Ella me dijo que no sabía bailar, pero a mí me gustó, se veía que no sabía disimular, cuando me miró, y se dio, y se dio, porque no quería conmigo, bailó, y yo bailó, hasta el otro día, y se dio, y se dio, aunque no quería conmigo, bailó, ella bailó, hasta el otro día, y le pusieron cumbia, y un poco de reggaetón, pero conmigo bailó, se sentía la bulla, y su amiga se activó, y conmigo la dejó, y le pusieron cumbia, y un poco de reggaetón, pero conmigo bailó, se sentía la bulla, y su amiga se activó, y conmigo la dejó, metiéndole al taque-taque, taque-taque, bailando al ritmo del bajo, metiéndole al taque-taque, taque-taque, dándole hasta abajo, y se dio, y se dio, porque no quería conmigo, bailó, y yo bailó, hasta el otro día, y se dio, y se dio, a que no quería conmigo, bailó, y ella bailó, hasta el otro día, Llevo un par de noches que me viene controlando la mirada, taqueando a buscar como una asesina, rápida, sexy, me mira violento, y yo me pongo contento, yo estoy pa' usted, como chichino, y siempre tengo un plan B, tengo tantos tocos como Batman, es como que grabo cosas que te encantan, y le pusieron cumbia, y un poco de reggaetón, pero conmigo bailó, se sentía la bulla, y su amiga se activó, y conmigo la dejó, y le pusieron cumbia, y un poco de reggaetón, pero conmigo bailó, se sentía la bulla, y su amiga se activó, y conmigo la dejó, metiéndole al taque-taque, taque-taque, bailando al ritmo del bajo, metiéndole al taque-taque, taque-taque, y se vio, y se vio, aunque no quería conmigo, bailó, y ya bailó, y ya bailó, hasta el otro día. Y se vio, y se vio, aunque no quería conmigo, bailó, y ya bailó, hasta el otro día. Y esto es Cumbia con Stripe Pigs. Y esto es Cumbia con Stripe Pigs. Eso es Cumbia. Adiós. Gracias.